3, 2, 1 ¿En serio crees que estás en semifinales? Sí, es que soy capaz de hacer esto y más Si llego a la semifinal, soy Roberto Carlos, empiezo a tirar ¿Qué tenía que ver mi pregunta con el fútbol? Ninguna, pero la he metido de segunda Porque tengo más inteligencia, soy como una luz nocturna ¿Te consideras un coche yendo en primera? No, yendo en tercera Más revolución, más caballo y palmotor Y así, marcha atrás no cuesta tanto ¿Te has quedado alguna vez tirado en la carretera? Sí, una vez con mi colega Se nos, casi se nos quema el coche Casi salimos por ruedas ¿Y en ese coche también estaba tu hermana? No, en ese coche estábamos solo nosotros dos Menos mal, porque la que liemos en medio de la autovía Vaya la que nos cayó ¿Sabes que no se dice liemos y que liamos? Sí, soy lésico, lo siento hermano Real Facts Es Reflax por redes Tiempo, un aplauso Escucha que es En tres, dos, uno ¿Cuánto tiempo llevas rapeando? La verdad es que demasiado tiempo No podría ni contarlo Llevo aquí muchísimos años En los tiempos de que en la semi No estabas tú y estaba el Sandor ¿Y ahora por qué es tú y yo? Pues la verdad es que pasa el tiempo cabezón Y la vida es un ciclo pero no se repitió Y a veces tienes suerte Es para ti esta ocasión ¿Por qué para mí es suerte? Porque no deberías de estar aquí enfrente Detente, mejor vete y cuélgate de un puente Intenta tener más satisfacción a través de la gente ¿Por qué quieres tener tanto ego? La verdad es que no es ego A ti ni te veo Estoy en medio y cuando quiero Yo no me lo subo Pero a ti te lo bajo si yo puedo ¿Por qué crees que tengo ego? Vaya pregunta de mierda Me tienes miedo Hey yo, rapeando en verdad Voy a acabar sin un falling Tú en el Tribunal Supremo ¿Por qué te crees que te hago estas preguntas? Porque se nota que no has hecho un kickback nunca Y es putada para todos Ni a ellos ni a ti te gusta Tres, dos, uno Gracias más te suben el volumen En resumen se consume y lo asume No acaban los clubes Hey yo, hermano, dime con quién te unes Y yo te digo cómo acabas de vivo el lunes Hermano, dime dónde están No pienso en molestar Yo me voy, tú eres un toy Te hablo sin más Eres de más Y tú en el desván como Hugo Pero te ayudo a escapar Te lo juro Eh, pero tú que me vas a jurar Si te ayudó tu mamá a sacar Para adelante tu vida Porque no pudiste sacar De las apuestas Argo del azar Debes de presumir menos Y de apostar más Debes de tener menos ego interno Si no, al doler te va a doler Yo, hay una diferencia entre los dos Que yo si apuesto por mí Soy mi mejor inversión Hermano, esto no es por diversión Había algo detrás Y al final se desmanteló Hermano, en el telón Está cambiando el actor Se cierra y se abre Así comienza la función Este ya ni funcionó El ratón Pero tiene al del teclado Al lado, no estamos los dos Eh, la verdad es que no juego al PC Pero es contigo el que ni empecé ¿Quieres ver mi skill en verdad? Winner, que no eres bueno en realidad Para mí es algo tan mediocre Que este sea rapero y se llame rapper En serio, Winner Tú sí que no deberías ni presentarte Yo, pero estás viendo que estás perdiendo razón Cuando lo estás diciendo Y no te estás siguiendo nadie Cuando tus palabras se quedan por el aire Tu último baile, Michael Hay que ver, no me ves Soy yo un buen freestyler Y tú estás en un container Porque yo te encerraré Te falta la fe Vas muy falto joder Y yo en el asfalto descalzo En agosto pisaré En agosto pisarás Pues ten cuidado que te quemas Ya que en Murcia nunca hay niebla Sí, debes de gotear la gota gorda Ya que se trabaja en primavera Se mueve mota Se mueve en gramos Sí, se mueve todo lo que guardamos Se guarda en el invierno Y después lo sacamos Para que no se hinche tanto el mercado ¡Tiempo! ¡Y el ruido, loco! O sea, los todos que son batallas normales Aplaudir fuerte Y ahora que son las buenas No aplaudir ¡Aplaudir fuerte, joder! Me conformaré con esto Jurado 3, 2, 1 Se la lleva Wino ¡Ruido para la puche!